Sí, lamentablemente el Poder Judicial pues no tiene una buena infraestructura y no invierte en infraestructura. Tenemos locales alquilados donde el Poder Judicial alquila, pero no ve esos pequeños detalles. Pongamos en la lluvia, se están pasándose los techos, allá acá donde están los señores notificadores, donde hay un señor vigilante en la parte de adelante, se le ha pasado todo el agua, se le ha pasado su garita, que ya tienen que pernotar en su garita porque tienen que cuidar los expedientes del lugar de ahí también. Han tenido que botar el agua de las oficinas con baldes, donde los interruptores están en el suelo. Entonces, todas esas cosas hemos visto ayer, el monitoreo que se ha hecho porque pertenezco a Servicio de Salud y de Trabajo. Como veedora he ido a verificar esos lugares y hemos indicado que el día de hoy nos tiene que dar una respuesta el Poder Judicial de solución a este tipo de problemas que se ha suscitado. También hemos visto lo que es el archivo central acá en Colón, donde todo el agua se ha pasado. Hay expedientes que se han mojado inclusive, porque el atoramiento de unas canaletas que estaban ahí, todo eso se ha bajado y más el agua de la pista, todo eso se ha ingresado al primer piso del archivo central. Hemos comunicado también al señor gerente para que el día de hoy, eso se ha deshuzgado. Me indicaron el día de ayer que han contratado a cuatro personas para que puedan verificar. También en la ciudad de Acarí también ha habido filtraciones en las salas de los especialistas y los técnicos judiciales. En Chivay, pues el enorme frío que está haciendo, he pedido como sindicato, porque eso también prevé la norma, que los trabajadores les puedan proporcionar sus botas, porque los trabajadores tenemos uniforme, ese uniforme se maltrata, sus botas y sus casacas por el frío. ¿Eso por qué? No porque nosotros queremos darles o regalarles, sino para el bienestar de la ciudadanía, porque si los trabajadores se enferman y no van a trabajar, se va a retrasar más la carga procesal. Entonces nosotros como trabajadores y como Poder Judicial tiene que adecuar, dar una implementación a los compañeros que están en Zonas Santas para su mejor actividad laboral diaria. ¿Cuántos locales se habrán afectado? Hasta ahorita tenemos como tres locales que están afectados, que vienen a ser los archivos. El archivo es el local que está mal y acá en los notificadores, acá en la perlita, ahí también tenemos un local que también sea todo el agua, se entra por todo el primer piso. Y acá en la sede de corte también tenemos en los juzgados y acá de contencios administrativos, en el quinto piso se ha filtrado el agua, se ha filtrado el agua. Entonces eso también se ha visto el día de ayer y ya está ya la señora arquitecta, acá de la corte, ya está viendo esos problemas y esperemos el día de hoy que tenga una reunión a las dos y media, le informen que me tengan que dar para ver cuál es el avance, ¿no? Porque lo que nosotros como sindicatos siempre hemos dicho es la prevención. Y la prevención, señores, no es de ahorita, o sea, la lluvia, señor Poder Judicial, no es de ahorita. La lluvia es año tras año. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que mejorar. Porque no cada vez que venga una lluvia tenemos que poner a traer a los señores que vengan a cerrar un techo o arreglar las instalaciones eléctricas. Eso se tiene que hacer en estado continuo.